Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol y pues aquí les tengo una noticia que a los hinchas del Barcelona les va a gustar. Pues el Barcelona Sporting Club se sigue reforzando con vistas a la temporada 2021, en donde intentarán revalidar su título nacional y de igual manera hacer una buena participación en la Copa Libertadores. Por lo que el atacante argentino, nacido en Estados Unidos de 29 años, Michael Ojos, llega al cuadro canario para el 2021. Luego de algunos días de negociaciones, el cuadro de Barcelona ha llegado a un acuerdo para que el exjugador del Guayaquil City se vista de amarillo en esta temporada. Hay que recalcar que el fichaje de Michael Ojos se lo realizó mediante un intercambio de jugadores, ya que el futbolista Brian Rivera, de 23 años, llega al cuadro ciudadano del Guayaquil City procedente del Barcelona. Michael Ojos, en el 2020, disputó 26 partidos, anotando 10 goles y brindando 6 asistencias. Recordemos que Ojos llegó al fútbol ecuatoriano en el 2017 cuando jugó para el Deportivo Cuenca, en donde disputó 45 partidos y marcó 4 goles. Después, jugó en el Guayaquil City desde el 2018 hasta el 2020, en donde disputó un total de 98 encuentros, anotando 29 goles. Y en este 2021, vestirá la camiseta del ídolo del Ecuador. ¿Cómo creen que le irán las cosas a Michael Ojos en este 2021? Los leo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!